8.05 minutos de la mañana y a propósito de ese tema que tiene a miles de caleños afectados, nos conectamos en vivo con Juan Diego Flores, gerente de MCALI. Gerente, buenos días, bienvenido a 90 minutos a primera hora, un saludo, gracias por conectarse con nosotros, 8.05 minutos de la mañana. Y bueno, le pregunto, ¿cuál es la situación actual que tienen ustedes con la empresa Claro? ¿Cuál es la deuda que todavía tienen y qué es lo que está pasando a hoy, en la actualidad? Buenos días. Buenos días, Caterina, buenos días para todos los televidentes. Quiero dejar claro la situación. La empresa Claro, desde hace varios años, conectó fuentes de poder sin permiso a nuestras redes y además de eso, cambió los consumos sin reportarnos de esas fuentes de poder. O sea, amplió su capacidad. Ambas situaciones son, además de irregulares, dolosas y por tal razón, después de la investigación, se determina que Claro le adeudaba a MCALI 18.000 millones de pesos. Utilizaron todas las maniobras dilatorias. Fuimos a la superintendencia, la cual nos dio la razón. Utilizaron todas las evasivas para no pagar, pero una vez las facturas quedaron en firme y a la quinta factura vencida, se dio la orden de desconexión hace unas semanas. Y por esa orden de desconexión, ellos pagaron 8.000 millones de pesos aproximadamente. De nuevo, pasan las semanas, no se ponen al día en el pago y damos nuevamente... Y por tal razón, se da la nueva orden de desconexión. Al parecer, el día de ayer hicieron una transferencia electrónica por el total de la deuda que tenían. Sí se podía pagar, pero hasta el momento no nos han reportado nuestras cuentas. Estamos esperando que se reporten, para que una vez estén al día, nosotros demos la orden de reconexión de esas fuentes. Gerente, ¿cuáles son los sectores afectados en este momento? Es decir, ¿esas fuentes de dónde fueron desconectadas? ¿De qué barrios? ¿Y cuántos caleños afectados por esta situación? No, Caterina, yo realmente no podría decirlo. No son mis clientes. Quiero ser muy respetuoso con los clientes de Claro. Lamento esta situación. Pero quien los puso en esta situación fue la empresa Claro al incumplir el pago de sus obligaciones, como son los servicios públicos. Esto no es culpa de Emcali. Es culpa de Claro por sus maniobras dilatorias y por habernos defraudado los fluidos, por lo cual también los hemos denunciado penalmente, porque uno no puede conectarse sin permiso a una red, tocar la red de Emcali sin permiso y mucho menos no reportar los consumos adicionales que hace. Gerente, ¿qué actuaciones se llevaron a cabo contra la empresa Claro como tal antes de afectar a los ciudadanos de esta manera? Digamos que hay muchos usuarios que dicen que están afectados por el tema del teletrabajo, incluso por el estudio. No tener Internet hoy en día es muy difícil para los ciudadanos, pero ellos que son los más afectados. ¿Qué hicieron ustedes antes de esta situación contra la empresa Claro como tal? Una suspensión, pero además una multa o alguna sanción. ¿Qué actuaciones hicieron? Llevamos discutiendo esto con ellos más de dos años. Fuimos a la superintendencia porque ellos así lo quisieron y la superintendencia nos dio la razón. Nos sentamos en unas mesas de diálogos interminables durante muchos años, pero como te repito, las acciones evasivas, las acciones disuasorias por no pagar la energía eléctrica que consumieron es lo que ha llevado a esta situación. Y repito, es 100% culpa de Claro. Nosotros solamente prestamos un servicio de energía y como cualquier cliente, si no nos pagan, nuestro deber es desconectarlo y mandarlo a cobro coactivo. Claro, ha dicho que ya canceló parte de esta deuda, alrededor de 12 mil millones de pesos y que no entiende por qué MCALI suspendió este servicio. ¿Cuál es la respuesta a la multinacional? Porque lo estamos tratando exegéticamente con lo que dice la ley. Una vez ingrese el pago que no ha ingresado a las arcas de MCALI, tendremos 24 horas para reconectar el servicio y así lo haremos. ¿Esto qué le genera a MCALI, gerente? Que empresas como Claro no paguen finalmente los servicios de energía. ¿Cuáles son otras empresas que también de pronto están inmersos en esa situación? Hemos procedido de dos maneras. Creo que ustedes nos han visto que hemos sido empáticos y hemos sido flexibles con todos los usuarios sin importar el estrato, sin importar la característica comercial o industrial, porque hemos entendido la pandemia y el paro. Pero con quienes utilizan maniobras disuasorias, con quienes nos roban los fluidos, con quienes nos conectan irregularmente y no utilizan el procedimiento regular, somos estrictos en el cumplimiento. Entonces, a esas empresas como Claro y otras dos que tenemos en Capilla, les desconectaremos el servicio de energía si no pagan y no se ponen al día. Quiero dejar claro que en ese sentido MCALI se respeta. La empresa de los caleños y la energía que pagamos la tienen que pagar todos por igual. Gerente, ¿cuáles son esas empresas, digamos, que también están adeudando en este momento y que llevan ustedes entonces procesos contra esas entidades? No puedo, digamos, visualizarlas o ventilarlas en público ahora porque hacen parte de un proceso, pero hemos sido y seremos exigentes con aquellos que utilizan ese tipo de maniobras fraudulentas para conectarse a nuestra entidad eléctrica. Y lo que preguntan los ciudadanos, ¿para cuándo entonces estas reconexiones del servicio, especialmente hoy que gran parte de los sectores están damnificados y son los usuarios finales los que lamentablemente pagan los platos rotos de lo que hacen estas compañías? Pagan los platos rotos por culpa de la, digamos, de la mala fe de una empresa como Claro. Pero estamos con nuestras cuadrillas listas, estamos con nuestras órdenes de servicio listas para que una vez ingrese el pago, en menos de 24 horas reconectaremos todas las fuentes de público. Gerente, gracias por aceptar la invitación de 90 minutos a primera hora. A ustedes, muchas gracias. Gracias.